Bueno, muy bien. Bien, vamos llegando al final de nuestras jornadas. Bueno, y las va a cerrar quien tengo al lado, que no necesita demasiada presentación, pero la voy a hacer igual. Su nombre es Colette Soler, todos saben que es analista, pero también es doctora en filosofía de la Universidad de París V y doctora en psicología de la Universidad de París VII. Es autora de muchos libros, entre otros La maldición sobre el sexo, El inconsciente, así le ha abierto en la psicosis, un hermoso libro, El inconsciente reinventado, y recientemente ha publicado en la Argentina este, Lo que queda de la infancia. Y todos ellos son escritos que, al igual que sus intervenciones públicas, en mi opinión, tienen un estilo claro y riguroso, que llevan al lector a participar. Participar de una indagación activa y reflexiva acerca de los principios del psicoanálisis. No es casualidad que su llegada a Buenos Aires haya causado tanta expectativa, como siempre. Y esto, en tanto que, y la cito a Colette, en el inconsciente reinventado, ella dice, detrás de lo que se elabora en materia de doctrina, en aquel cuestionamiento y el decantado de ese cuestionamiento de los principios del psicoanálisis, se afirma un decir y se transmite un deseo. Bueno, ha tenido la generosidad de darnos un lugar en su apretada agenda de conferencias y seminarios en la Argentina, con la participación en estas jornadas, y les resumo, lo apretado no es una exageración, les resumo un poco lo que Colette va a hacer esta semana, el lunes 20 del 4 va a hablar en la Universidad Nacional de Córdoba, su tema va a ser el lazo social y fuera de discurso, y allí también va a presentar el libro Lo que queda de la infancia. El miércoles 22 va a dar una conferencia en la Universidad de La Plata, cuyo título va a ser Lazo y Paridad, y el jueves, el 23, va a dictar un seminario que se titula Lo que Lacan aprendió de Joyce, y un subtítulo muy muy atractivo, por lo menos para mí, Cómo usarlo en psicoanálisis. Y esto va a ser en el Hotel Presidente, creo que todavía quedan algunas localidades, así que bueno, aquí tienen el afiche, muy bonito. ¿Cómo? Los subtítulos, pide Gabriel. El encuentro con Joyce, porclusión de hecho, un saber hacer con Lobo Romeo, y finalmente, lecciones de Joyce. Bueno, sin más, le doy la palabra entonces a Colette Soler, quien nos va a hablar acerca de un tema central en los debates que ocurrieron hoy, porque su conferencia se titula Apalabrados por el capitalismo. Buenas tardes a todos. Entonces, no se preocupen por la palabra Apalabrado por el capitalismo. Voy a explicarla. Es cierto que somos en una época, como saben, donde... Perdón, perdón. ¿No se oye? Ah, sí, mejor. Bien. Somos en una época donde nos preocupamos por los efectos del capitalismo. Digo, en el psicoanálisis. Más o menos, según los lugares, más pienso en Europa que acá. Me parece. Pero, de todos modos, hay preguntas que se plantean y que son bastante preguntas sencillas. Saber si los sujetos, nuevos sujetos, dicen algunos, nuevos sujetos en el capitalismo, nuevos síntomas, ¿síntomas o síntomo? Síntomas. Nuevos síntomas. Y, entonces, algunos psicoanalistas van hasta preguntarse si los sujetos del capitalismo son aún analizables. Entonces, es una pregunta contundente. Y pensé que para contestar sería bien orientarse no solo sobre la opinión de cada uno, pero intentar buscar ejes de orientación estructurales para hablar del asunto. Y, entonces, la pregunta que voy a plantear es ¿qué podemos decir en el psicoanálisis con Lacan, evidentemente, de la relación entre el discurso del momento, de la época y los sujetos que viven en este discurso? Es una pregunta que no concierne solo al capitalismo, que concierne todas las épocas. ¿Cuál es la relación entre el discurso y los sujetos? Bueno, como saben, no voy a desarrollar eso. Lo que Lacan llama discurso no es justo el hablar. Eso lo designa lo social en realidad. Lo social, los lazos sociales, o sea, las modalidades típicas establecidas vía el lenguaje de las relaciones entre los individuos. Entonces, un discurso es un orden, un orden regulado, que regula toda la realidad de las relaciones entre los individuos. y es cierto que el discurso preside, preside necesariamente los sujetos. Con Lacan tenemos una tesis que Lacan ha desarrollado mucho antes de hablar de discurso. Los discursos como lazo social, Lacan los desarrolló en el 70 y 10, bastante tarde en su enseñanza. Antes, antes, nos ha acostumbrado Lacan a fórmulas distintas, diciendo que finalmente la estructura del lenguaje determina los sujetos y los precede. Precede. Entonces, tenemos la idea de la antecedencia del otro mayúscula, el otro que habló, que transmitió el lenguaje, la lengua, el lenguaje, su texto. Eso es una evidencia, antecedencia del otro. Y es tan verdadero que Lacan ha podido decir que el sujeto recibe su propio mensaje del otro en una forma invertida, lo que implica una surgestión enorme, enorme, lo que implica que primero, el sujeto al principio originariamente es un ser social, no es un individuo el sujeto, es un ser social en la medida en que se constituye en el otro y vía el otro. Y por eso tenemos toda la problemática clínica de la separación, de cómo un sujeto se va a separar de la alienación previa al otro representado al principio por los padres, los familiares. podemos decir la misma cosa a propósito del discurso, hay una antecedencia patente del discurso y lo que quiere decir relaciones como dice Lacan ya inscritas en la realidad, relación simbólica ya inscritas en la realidad, y así podemos decir que el discurso en el cual cada uno nace es como una patria, una patria no geográfica, pero una patria de la cual uno puede querer separarse, huir, exiliarse, como en una patria normal, pero sin embargo para huir previamente hay que ser inscrito. Y entonces ¿cómo un sujeto se ubica en el discurso? es para acercarme a este problema que es extraído una expresión de Lacan Lacan dice en francés los los sujetos son a parol o lenguaje del discurso? La palabra «aparole» en francés no existe. Es uno de estos neologismos de Lacan. Para decir en primera instancia que en el discurso que Lacan ha calificado de sin palabras, los discursos sin palabras, para decir que la relación se encuentra ya inscrita, del lado del sujeto ha traído la palabra que, imagina, ha palabrado. Para decir que el sujeto se conecta al discurso sin palabra vía la palabra. Eso es bastante sencillo. El problema es que el castellano ha palabrado por «existe». Es un problema para entendernos, puesto que sí entendí bien lo que me expuso, más o menos, Gabriel y también Pablo. Apalabrado por designa más bien un compromiso, un acuerdo, hasta dar la palabra, un pacto. Y es verdad que a la palabra «apalabré» en francés no comporta este matiz del pacto. Pero vamos a ver. Lacan no desarrolló la palabra, entonces lo hago yo. En un primer sentido, podemos decir que apalabrado designa el proceso de socialización. Es decir, que el hecho de que un sujeto se socializa, entra en el discurso, es la misma cosa que socializarse, se socializa recibiendo la lengua, el vocabulario, todo el léxico, toda la sintaxis del discurso, y lo debe asimilar, fue siempre así, no es el propio del capitalismo, fue siempre así. Los sujetos entran en el discurso asimilando, recibiendo, internalizando. Pero lo que hay que ver es que esta determinación por el discurso no es solo verbal. No es una determinación solo verbal. Hay un aspecto verbal, lengua y relaciones significantes, pero es una determinación que refiere a todo lo que el lenguaje regula. Y el lenguaje no regula solo la subrectividad, regula la subrectividad, pero el lenguaje regula las prácticas corporales desde el principio de la vida. Lo que llamamos en francés, las costumbres, las costumbres, lo que se encuentra prescrito o al contrario prohibido en cada momento de la historia. Todos los hábitos, como dice el sociólogo francés Pierre Bourdieu. Y finalmente, educar y gobernar las dos profesiones que Freud evocó, son las dos profesiones que se dan por objetivo de producir sus retos apalabrados por el discurso. Vía cómo se hace el apalabramiento. No sé si existe apalabramiento, ¿no? Pero se entiende, ¿no? Entonces, se producen vía las identificaciones, las múltiples identificaciones, los diversos tipos de identificaciones. Este año en el colegio clínico en París tenemos como tema identidad y identificaciones. Somos sobre este terreno. Entonces, su retos apalabrados apunta a los procesos de integración. No sé si aquí se habla mucho de integración. En Francia, la integración es un tema candente. Bien. Entonces, no hay que sorprenderse que en el capitalismo los sujetos hablan y actúan los valores del capitalismo. Es normal. Hablan su individualismo, su idolatría del provecho, del beneficio, su idolatría del beneficio, de la eficacia, de la competitividad, del tiempo compresado. Y también la reducción científica, de la cual padecemos ahora, la reducción científica del hombre, a la cual los psicoanalistas se enfrentan y denuncian. Pero, como saben, denunciar no sirve de nada, nada, nada. Al contrario, la tesis de Lacan es que denunciar reenforza lo denunciado. Y es cierto. Bueno, entonces, apalabrado, diseña primero la sugestión fuerte y la determinación de los sujetos vía el discurso. Pero, hay otro aspecto. Si, en vez de decir son apalabrados, digo se apalabran. Los sujetos se apalabran. La forma reflexiva del verbo es la forma que el acorde ha empleado. Comporta algo diferente. Algo homólogo diría a lo que Freud dice cuando habla Freud de la bella unge. Necesaria para que haya un significante. ¿Conocen el tema de la bella unge? ¿Se entiende? Bella unge y afirmación. Bueno, afirmación si quieren, ¿sí? No, la bella unge de Freud quiere, designa algo como un acto implícito de adhesión, un consentimiento. No es exactamente afirmación, es un consentimiento, un recibir, admitir. Es decir, ya. Ya, ok, ok, oui. Bueno, y entonces, y sin eso, un significante no es nada sino un ruido, sin vacío, sin sentido. Y de la misma manera, hay una cara invertida del estatuto que evoqué hasta ahora, del sujeto surretado al discurso. La cara inversa consiste en el hecho de que el discurso mismo no se puede sostener, no existiría sin los sujetos que se apalabran por él. O sea, sin el compromiso de los que prestan su pensamiento, su cuerpo, su ser, para dar actualidad, presencia, carne, animación al discurso que sin ellos no sería. De donde, de lo que digo, proviene la tesis de Lacan, contundente, el colectivo no es nada más que el sujeto de lo individual. En francés, no sé si traduzco bien, el colectivo no es nada más que el sujeto de lo individuo. Es eso, ok. Lo decía antes de construir la estructura de sus discursos, pero es siempre valable, valido. Entonces, el apalabramiento necesariamente supone, no sé si me voy a atreviar a hablar de libertad, un marren, un marren, al menos el espacio de una opción posible, sin la cual, si este marren no existía, sería imposible concebir la evolución de las culturas, de la civilización, sin hablar de la revolución. Y es cierto que los discursos no son eternos, pueden desaparecer y aparecer. Y me interesa mucho la insistencia, y me sorprende además, la insistencia que Lacan puso para sobrelinear el hecho de que hubo otros discursos, otros que los cuatro que él mismo ha construido y que llama discurso todavía en acción. Y en los cuatro no contaba el capitalismo. Y quiere decir que hubo, y si hubo, podría haber, otra manera de ordenar los cuerpos para suplir a la no proporción sexual, puesto que el discurso es una suplencia al lazo que falta, el lazo que sería la proporción sexual. Entonces, ¿cuál es el factor? Hablo de una marren, pero no basta. ¿Cuál es el factor que permite el posible cambio en el discurso, a pesar del sujetamiento de los sujetos? ¿Cuál es el factor estructural? Es el factor estructural que busco. Me parece que podemos decir así, el apalabrado por el discurso no lo es todo apalabrado. No todo apalabrado. Apalabrado, pero no todo apalabrado. Otra manera de decirlo es que la relación de determinación que hay entre el discurso y los sujetos deja subsistir lo que voy a llamar factores de individuación. Factores de individuación sobre los cuales podemos contar. ¿Contar? ¿Un peu conté? Cuando digo individuación, no se trata del individualismo. El individualismo es un sistema de valores. La individuación designa otra cosa. La individuación designa los procesos de diferenciación entre los individuos. Procesos sin los cuales hubiera solo masas indiferenciadas y amorfas. La posibilidad de individuación. Lacan la marcó en la escritura de la estructura de los discursos que ha construido. Supongo que ya han escrito la estructura de los discursos a la pizarra durante... ¿Cómo? Dicen que el próximo interromptor va a escribir, así que no lo hemos visto si lo han enviado. Ah, oui. Bon, bon, quizás voy a escribir algo justo. Voy a escribir algo. Voy a escribir... No los términos, porque saben que un discurso en Lacan se construye con cuatro términos, que son los cuatro términos que constituyen la estructura del lenguaje y su efecto. Bien. Y para hacer un discurso no basta. Se necesita algo más. Lacan llama le place los sitios, los lugares. Y entonces, lo que escribo son los dos lugares abajo. No escribo los lugares arriba. Y abajo, Lacan escribe aquí producción y aquí verdad. Sitio de la producción, sitio de la verdad y entre los dos lo que llama la barrera del goce. No va. ¿Cuál es el correspondiente? ¿Cuál corresponde al clima? ¿Cuál corresponde al clima? ¿Cuál corresponde? El correlato clínico de esta escritura es que para cada sujeto hay una división interna del goce, entre el goce producido por el discurso, apalabrado por el discurso, y lo que se sustrae al goce producido por el discurso. En tanto que apalabrado por el discurso, el discurso sostiene goces regulados por todos. Vamos a decir la parte colectivizada, colectivizable de cada discurso en cada época. Pero, del otro lado, lo que se escribe al lugar de la verdad es la verdad subjetiva, la verdad singular, siempre singular, siempre otra, de cada sujeto, en tanto que se distingue o que no se confunde todo con su goce standard, conforme, standard o conforme, podemos decir la verdad individualiza lo que es el discurso colectivismo. Lo puedo decir así, me parece bien dicho. ¿Y de dónde proviene esta parte tan singular? ¿De dónde proviene si no? No únicamente, no únicamente. Y en mi libro desarrollo el no únicamente, pero proviene del inconsciente, del inconsciente de cada uno. El inconsciente no es apalabrado por el discurso. Bueno, y aquí puedo desarrollar un poco. Lacan ha dicho, lo saben, yo la verdad hablo. Sí, hablo y nunca concluyo. Justo, me dio decir. Bien. Esta frase se aplica, yo la verdad hablo, tanto al sujeto de la conciencia de sí, y el analizante es un sujeto consciente de sí. Se aplica tanto al sujeto consciente de sí, que al sujeto que decimos del inconsciente. Yo la verdad hablo. Al nivel de la verdad inconsciente, que habla también, la verdad que el sujeto no sabe, pero que es su verdad, puesto que es su inconsciente, y que el sujeto no la sabe, pero la articula en su palabra consciente de sí. Freud utiliza la palabra latente para decir eso, una verdad latente. Bien. Entonces, la verdad habla, pero en el hablar de la verdad hay algo otro, otro que la verdad. En la verdad que habla, hay los significantes, significantes, o sea, las palabras, los elementos que se descifran, y que Lacan llama el inconsciente saber. El inconsciente saber que se descifra en la palabra analizante que busca su verdad. Bien. Y, efectivamente, el saber del inconsciente, aquí, no se introduce a la dimensión del goce, al lazo entre verdad y goce, porque uno se podía sorprender cuando he dicho división de los goces. Si, la verdad también tiene al goce, puesto que los significantes del inconsciente que provienen de la lengua es un saber sin semántica, sin sentido, que toca el cuerpo. Lacan dice, en breya, sur el cor, como en el coche, l'embreyaje, ¿cómo se dice? Embrague. Que embrague, embrague sobre el cuerpo y que o cifra el goce o lo fixa en el síntoma. Bien. División, entonces, entre el sujeto, división interna del sujeto, entre el sujeto en tanto que ha internalizado las prácticas de cuerpo socializable, socializada, y el sujeto que tiene un cuerpo, el suyo, un solo, y un inconsciente, un inconsciente que precisamente afecta su cuerpo y que entonces nunca es un inconsciente colectivo, a pesar de lo que Jung intentó creer. Entonces, el colectivo no es nada más que el sujeto de lo individual, la cor lo subraya para decir que el colectivo necesita lo singular del sujeto, pero la recíproca no es verdadera. El sujeto de lo individual no es el sujeto del colectivo, es el sujeto de lo individual que sostiene, que puede sostener más o menos el colectivo. Y eso es una división interna que produce conflictos subjetivos. Es en razón, esta división explica por qué justifica el hecho que el psicoanálisis intenta, como dice Lacan, denunciar las identificaciones. En un análisis denunciamos las identificaciones. Las identificaciones, o sea, los rasgos unarios que un sujeto toma prestado del otro, del otro homogeneizante y la denunciamos en el psicoanálisis. ¿Por qué? Porque buscamos en el psicoanálisis no lo que el sujeto tiene de común con los demás, pero lo que no tiene de común con los demás, lo que llamamos lo más singular. Con eso también, con esta división, podemos entender por qué Lacan dice que no hay ciencia humana posible. Es que una ciencia, si es una ciencia, forcluye la verdad. Entonces, una ciencia no puede ser una ciencia del sujeto. Imposible, es una contradicción interna. El psicoanálisis, cuanto a lo que el psicoanálisis hace, es el contrario, el contrario de lo que buscarían las supuestas ciencias sociales. hay todo un esfuerzo a nivel de las ciencias sociales. No es porque decimos que no es ciencia que no existe, hacen un trabajo, seguro, pero el psicoanálisis hace exactamente el contrario, busca lo particular, no busca lo común, busca lo más único, y es por eso además que cuando uno entra en un análisis, si hay una entrada, si hay el umbral de la entrada, hay un cambio de discurso, necesariamente. Bien, ahora, con eso, ¿qué decir del capitalismo? Lacan ha dicho, ha empleado la expresión discurso del capitalismo algunas veces, pocas, pero después de los años 70, y ha escrito una estructura del discurso del capitalismo una vez y nunca lo publicó. Eso para decir que hay que poner un bemol cuando hablamos de la estructura del discurso capitalista según Lacan, pero, sin embargo, lo voy a utilizar. Ya, el capitalismo es un orden, pero, es un orden económico que regula la producción y la circulación de los bienes, ahora lo regula al nivel global de la planeta, más o menos, pero el capitalismo no establece ningún orden entre los individuos. Más bien, el capitalismo sueña de la equivalencia, porque si había una equivalencia total, las permutaciones posibles, las posibles permutaciones serían más grandes y se podría intercambiar cada uno con cada uno según las necesidades del mercado. Y es verdad que así el capitalismo hace pasar en la realidad el universalismo de la ciencia. Cuando Lacan denuncia algo es la ciencia, poco el capitalismo. Los efectos de los cuales padecemos, Lacan los atribúa al universalismo de la ciencia, pero el capitalismo lo hace pasar en la realidad bajo una forma rabajada, ¿cómo dir rabale, rabajamiento? Desgradada. Desgradada. Degradada bajo la forma de la homogeneización. El universalismo no es la homogeneización, pero en el capitalismo toma la forma de la homogeneización de los más negocios mercantiles. Bueno, y hay una paradora porque vemos siempre más disparidades, desigualdades, estragos, abusos, pero el capitalismo a pesar de esta variedad de efectos tiene una sola ley, una sola y única ley, que es la ley del beneficio, del beneficio, la misma ley para todos. Y con el resultado que cada individuo, Marx hubiera dicho cada trabajador, se encuentra aparellé, 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 ¿cómo se dice aparellé? Aparejado por los objetos producidos en el mercado. Hasta el punto que ahora se habla de transhumanidad. ¿Conocen todas las investigaciones sobre la transhumanidad que está apareciendo? La transhumanidad es la humanidad con un cuerpo, con inserción suplementaria, aparatos, un delirio pseudo-científico, que dicen que es el porvenir, eso no sé. Todo eso para decir que las verdades singulares no son el asunto del capitalismo. Se encuentra el capitalismo totalmente indiferente a eso. no lucha contra las verdades singulares, no busca, no intenta contenerla, es indiferencia total. Y es de manera bien coherente que el para todos, el para todos al cual preside el capitalismo, Lacan intenta escribirlo en su escritura del discurso capitalista. ¿Escribo otra vez? Bueno. Donde hay, he dicho que en los discursos hay una barrera del goce y cuando Lacan escribe el discurso capitalista lo escribe así, escribe su reto S1, S2 y los productos y escribe un circuito cerrado. No hay más barrera, el sujeto manda al lenguaje que produce los obretos que mandan al sujeto, etc. Entonces, un circuito circular, un círculo podemos decir, y es para decir precisamente eso, su presión en el capitalismo de la barreja, de la división interna que evoqué previamente. Bien, entonces, ¿va a triunfar el capitalismo sobre la verdad y la estructura de los discursos? Es la pregunta actual, si va a triunfar. Creo que podemos decir que ver que el capitalismo a pesar de sus desastres no suprime, no puede suprimir el otro discurso, el discurso primario que es el discurso del amo. El discurso del amo, no hay que tomar la idea del discurso del amo a partir de la antigüedad. En la antigüedad, el discurso del amo ordenaba todo el mundo económico, no solo los surretos, pero el mundo económico y ha desaparecido a este nivel. Pero el surreto, cuando la construye la estructura del surreto, la construye en una estructura de lenguaje que obedece al discurso del amo, puesto que un significante es lo que representa un surreto para un otro. Y es la tesis fundamental, no solo el surreto, en tanto que tal, el surreto lacaniano, podemos decirlo así, puesto que Lacan construyó su estructura. El surreto lacaniano es un surreto representado, entonces tiene como destino una verdad reducida al medio decir, en razón de la estructura del lenguaje, pero no es el todo. El surreto no solo se encuentra representado, pero es efecto, efecto del lenguaje, y es otra cosa. El surreto, efecto del lenguaje, nos introduce a la división entre lo que se encuentra, lo del sujeto que se encuentra representado por el significante y lo que no se puede representar por el significante. Que Lacan llamó al principio la cosa das Ding, vamos a decir lo que se manifiesta como potencia, puissance, potencia, potencia libidinal, que va del deseo al goce y del cual el lenguaje es el aparato. Y por eso la verdad como goce singular de los sujetos, a pesar de ser forcluido en el capitalismo, no puede desaparecer. y es tan verdadero, la forclusión no hace desaparecer lo forcluido, al contrario, lo forcluido reaparece, como dice Lacan, en lo real, y lo vemos muy bien actualmente, la reaparición de lo forcluido bajo la forma de la proliferación precisamente de síntomas singulares que no son del todo programados por el capitalismo, de ninguna manera, indiferencia del capitalismo. El capitalismo los deja vivir, podemos decirlo así, no los reprime, pero indiferencia, proliferación de síntomas singulares de goce que no pasan todos por los gadgets y es por eso que la realidad sexual actual es tan subvertida, hay que decirlo, respecto a años atrás. Bueno, incluso estos sujetos singulares reclaman reconocimiento, habría que pensar sobre eso, reclaman reconocimiento y ponen la no proporción sexual a cielo abierto. Y me parece claro que el capitalismo no prescribe y no prohíbe nada al respecto. Deja solo aparecer los síntomas de supleencia de la no proporción sexual. ¿Me debo detener? Entonces, podemos imaginar que el capitalismo logrará gadgetizar totalmente los humanos, o sea, eliminar el sujeto como efecto de lenguaje singular, lakon no lo pensaba, lo dijo. Y su confianza, creo, no era una confianza gratuita. su confianza se fundaba sobre la estructura que él mismo había construido. Y si continuamos a ser hablantes, no va a desaparecer. así podemos decir que el sujeto en tanto que efecto de lenguaje es un sujeto no todo gadgetizable, no todo. y es tan verdadero que además paralelamente a los efectos del capitalismo vemos aparecer no solo el retorno en lo real de formas singulares de goces, pero intentos de individuación bajo formas diversas creo que sería bien hacer la lista y para nosotros en tanto que psicoanalista o psicoanalizante el inconsciente es el elemento más irreductiblemente individualizante entonces la división entre por un lado el sujeto apalabrado conformizado y del otro la singularidad del hablante que tiene un inconsciente es una división irreductible estructuralmente irreductible transhistórica y creo que eso es un factor de resistencia dialéctica a la masa bien evidentemente aquí otra pregunta se puede abrir no entro pero la menciono la individuación a la cual preside el inconsciente como saber que determina las formas sintomáticas de goce va en la dirección de una individuación tan radical que produce lo que Lacan ha llamado desepar desasorti otra vez porque lo voy a notar esta vez porque lo olvido regularmente y par dispersos dispersos es perfecto dispersos dispersos dispares dispersos dispares y evidentemente en el prefacio pero mal traducido al inglés y al castellano es un colega francés que ha traducido pero es mal traducido el dispares es mal traducido bien como hacer y el problema que se abre aquí en el cual no entro es como hacer sociedad con disparos dispares dispersos dispares con dispersos dispares como hacer sociedad lo encontramos en el problema en el psicoanálisis pero dejo la el tema de lado lo seguro es que los sujetos no se pueden dirigir al psicoanálisis sino por la división entre producción y verdad es a partir de la diferencia de la diferencia de la verdad que un sureto se puede acercar al psicoanálisis y si eso se suprimía es una no hay ninguna probabilidad pero si lo imaginamos evidentemente el psicoanálisis sería comprometido eso no quiere decir que voy a terminar sobre eso eso no quiere decir que el porvenir del psicoanálisis sea asegurado la división entre producción estandardizante del goce y verdad del goce bajo la influencia del inconsciente nos asegura que la singularidad y el inconsciente no pueden desaparecer pero eso no asegura el porvenir del psicoanálisis porque como sabemos el inconsciente existe desde siempre pero como dice Lacan se pensaba y se hablaba de otra manera es solo con Freud que al principio al final del siglo 19 se intentó descifrar el inconsciente como un saber eso podría desaparecer sí porque es un discurso y los discursos son y por eso el mensaje quizás aparentemente optimista que traigo hoy con la idea que la singularidad subjectiva es irreductible es optimista por el psicoanalista pero no totalmente porque para sostener el discurso analítico necesita algo más un poco más algo más y creo que entonces el inconsciente no va a desaparecer pero sería posible olvidarlo y creo que el enemigo actual de la psicoanálisis no es como se dice a veces el DSM no sé si aquí se habla mucho supongo mucho en Francia bien el DSM es una mala clínica descriptiva estúpida todo lo que quieren pero pero estatística que no conoce la verdad que conoce justo los fenómenos bien pero no es el enemigo del psicoanálisis puesto que el DSM no es no hace hipótesis causal lo que hace hipótesis causal actualmente son las neurociencias es decir la hipótesis es una es un retorno del hombre máquina del siglo dieciocho diecisiete es decir la idea que el humano se encuentra totalmente determinado por la máquina orgánica neuronal hormonal genética todo eso bien nada más que una máquina no un sujeto una máquina con afecto eso es la hipótesis enemiga total del psicoanálisis entonces no hay que confundir los los enemigos del psicoanálisis y es por eso que el psicoanálisis no puede subsistir a pesar de la dimensión de la verdad irreductible no puede subsistir si no logramos mantener hacer prevaler la hipótesis del inconsciente en la civilización actual y eso no es ganado por antes d'avance como on dice no es ganado de antemano voilà bueno podemos abrir un espacio para las preguntas o comentarios gabriel bueno en primer lugar muchas gracias colet por estar aquí con nosotros por estar hoy sábado unas poquitas horas después de haber desembarcado en Ezeiza y haber dormido entonces si es que dormiste en el avión espero una larga agenda así que hoy teatro colón para ver Berger de Massenet etc además de agradecerte quería preguntarte sobre un punto bastante específico creo que es has dicho retomando este aforismo lacaniano de que lo que es forcluido retorna en lo real y aquí lo lo forcluido en cuestión es esa disyunción producción verdad que el capitalismo da por abolido y el retorno en lo real sería entonces algo que después creo si seguí el hilo de lo que decías llevas a los epars de sa sortie a las individualidades que responden que es curiosamente un término que Lacan usa para los analistas de la escuela que estamos ahí un poco así yo creo como epars de sa sortie o sea que hay una cierta conexión entre desde esta perspectiva a lo mejor entre capitalismo que barre eso que excluye eso y la escuela de psicoanálisis que colecciona de alguna manera o intenta alojar esos epars de sa sortie extremos a los que llevan análisis esa es mi pregunta en realidad el capitalismo forcluye la verdad y entonces logra un para todos para todos los mismos objetos los mismos consumos etc el psicoanálisis hace exactamente el contrario va en la misma dirección que el inconsciente reside a singular todos singulares exactamente lo opuesto el capitalismo intenta fabricar una homogeneización total y el psicoanálisis apunta a la diferenciación que se repite para cada su reto y creo que respecto al retorno en lo real de lo de si ubico como retorno en lo real lo que los analistas a veces llaman no son los nuevos síntomas los analistas hablan de nuevos síntomas que son síntomas por ejemplo de la oralidad se come y se que son epidemia casi bueno eso no 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 hablo de estos síntomas hablos de la invención que hay actualmente de forma de goce sintomático que se muestran que han salido totalmente del privado y que a veces se presentan en el psicoanálisis cuando un sujeto se presenta en un analista o con un síntoma nuevo estándar o con un síntoma un poco inventivo por ejemplo los analistas a veces tienen la posición de pensar que con un goce tan fijado no se puede hacer nada no se puede hacer nada y olvidan que el sujeto se ha dirigido a él y el sujeto se dirige porque hay un punto de verdad en él que no entra en lo que presenta para cual ver que lo que lo que es que ¿Le parece provechoso entender las teorías de Foucault, sobre todo las que están en vigilar y castigar, para entender cómo el apalabramiento del capitalismo es también coercitivo o vigilante? Hola. Bueno, Colette, gracias por su ponencia. Me pareció muy interesante lo que planteas en relación al hecho de que el sujeto no necesita del psicoanálisis para resistir al capitalismo. Que eso es estructural. La resistencia está por la propia división del sujeto, que no entra de todo en la pregnancia de los gadgets. Hay algo estructural en la estructura del sujeto del inconsciente que resiste a esa adhesión. Pero el punto ético que me parece que se ha planteado en esa tesis, que es fuerte, es que hay un deslocamiento de la cuestión si hay sujetos a altura del psicoanálisis, para si hay psicoanalistas a altura. O sea, la resistencia está del lado del analista, del sujeto. Si habrá análisis, sí, en cuanto a haber analistas dispuestos a escucharlos. Bueno. Estaba dos minutos cortitos nada más. Me venía el recuerdo de la conferencia en Milán, cuando Lacan decía que el discurso capitalista dejaba por fuera las cosas del amor. Y pensaba que también en el seminario 17 él dice que el cambio de discurso, cuando se pasa de un discurso al otro, eso es signo de que ha operado algo del amor. Y pensaba cómo las dificultades que se arman para la instauración de un análisis en esta época tienen que ver con cómo los sujetos están tomados, cómo los cuerpos están tomados por el discurso capitalista. Pero también pienso en cómo el psicoanálisis puede ser una ocasión si permite no olvidarse lo que el discurso capitalista deja por fuera, que son las cuestiones del amor. Bueno, un agradecimiento también, Colette, por tu exposición de hoy. Ah, ok. Entonces, primero responde. Bueno, el trabajo de Foucault sobre surveiller y punir. ¿Cómo se traduce? ¿Virilar y castigar? Evidentemente es un trabajo realmente interesante, útil, pero a poner del lado de todos los medios que las sociedades que las sociedades desde el principio de la humanidad han utilizado para contener los que comprometen supuestamente la buena marcha del orden social. Entonces, era realmente necesario estudiar las formas contemporáneas de esta represión. Bueno, bien, pero eso no me parece añadir algo al capitalismo mismo, al efecto del capitalismo mismo. Entra en la grande... ¿Por qué? Virilar y castigar es del principio de la humanidad. Entonces, la prisión, la prisión, las carceles modernas no son como las carceles anteriores, se hace diferentemente. Bien, y hay algo que ha cambiado. Me parece más importante en Foucault su noción del biopoder, porque eso, el biopoder, no es de siempre. Es algo que apareció en más o menos lo que llamamos la modernidad. Depende de la ciencia. Virilar y castigar me parece menos determinante. Bueno, los analistas. Yo tengo la idea, que no creo que sea delirante, de que lo que amenaza el psicoanálisis del interior son los psicoanalistas. doblemente, en el discurso que tienen, el discurso público, como hablan, como hablan, y en la práctica, en la práctica también, pero no siempre, no siempre. Cuando precisamente dicen lo que evocaba la tercera pregunta, dicen que con los cuerpos y sus modos de goce, ¿cómo podemos analizar? Eso, cuando se recibía antes una persona con una compulsión cualquiera y una obsesión. ¿Cree que una obsesión, es fácil analizar una obsesión? No. Entonces, cada síntoma que se presenta, se presenta al analista, pero como el punto de resistencia. De antemano, tenemos el punto de resistencia. Y si el analista no tiene bien, se encuentra bien asegurado en su saber, puesto que Lacan ha hablado del saber del analista, que es el saber de la estructura, si no se encuentra bien asegurado, puede pensar que en este sujeto no hay ninguna disidencia de la verdad y que no hay nada para hacer. Sí, es así. Sí, Colette, el título de tu conferencia de hoy me había sugerido que justamente esto es lo que está pasando en la sociedad, que estamos apalabrados por el psicoanálisis, porque esa expresión sí existe en español. Entonces, la sociedad apalabrada por el psicoanálisis, la sociedad de consumo, que es la sociedad capitalista, y estaba pensando que, si bien coincido contigo, de que el sujeto es irreductible en su singularidad, que para eso necesitamos al psicoanalista para hacer existir el psicoanálisis mismo y sostener esta singularidad subjetiva, si vos no pensabas en la actualidad, en alguna articulación posible, más allá del uno a uno que se produce dentro del discurso psicoanalítico, dentro del grupo que permite conformar la escuela a partir de los discursos, del discurso analizante, también, que hace trabajar a nuestra comunidad, si habría una posibilidad entre articulación, entre lo que el psicoanálisis puede aportar a los lazos sociales que van más allá de esto, si existe una posibilidad de articularlo con la política. Buenas tardes, primero que nada, muchas gracias por la presentación. Yo quisiera preguntarle a propósito de algo que afirmó al principio de la conferencia, cuando usted señaló que denunciar no servía para nada, sino que al contrario, que reforzaba lo denunciado. Y luego, señaló como contrario al discurso capitalista que intenta homogenizar la verdad, en un análisis se trata de encontrar lo particular. Y usted dijo que en un análisis se denunciaban las identificaciones. Entonces, yo quisiera preguntarle si usted piensa una especificidad en una denuncia que se puede realizar en un análisis o de qué denuncia se trataría. punto y precisaba. Usted quería preguntarle la respuesta en el tiempo. ¿Se escucha? Bien. Colette, muchas gracias por tu pensamiento y por haberte podido escuchar en este ámbito. Pensaba en esto que vos decías y caracterizabas y denunciabas a la neurociencia como enemiga del psicoanálisis. Creo que es además enemiga de unas cuantas cosas la neurociencia. Pensaba en la línea desde Heidegger, la ciencia no piensa, no piensa el ser, nosotros diríamos al ser barrado. Pero también no dejo de recordar de que Freud como neurólogo en el proyecto de una psicología o esta anticipación que él hace de la descripción de la neurona, por ejemplo, como anticipó en algunos años a su descubrimiento. Y en ese sentido hay un texto que me parece interesante, quería preguntarte tu opinión sobre de Gerard Pommier, un texto de Gerard Pommier, de cómo la neurociencia viene a validar el psicoanálisis. Creo que me parece que además de la neurociencia hay un discurso de la neurociencia, una ideología de la neurociencia, que esto sí es lo que me parece bastante problemático. Es divertido para mí la expresión apalabrado por el psicoanálisis. Ya sé que en Francia hay tantos analistas que reverré que sonaría, suenaría, suenería de tener su reto apalabrado por el psicoanálisis. Es verdad que el único sujeto apalabrado por el psicoanálisis es el analizante. El analizante. El analizante sí podemos decir eso de él, es decir, que si entra en el proceso de la cura, entra, acepta consciente a los prerequisitos del discurso. Pero fuera del analizante no hay. No podemos, no lo podré pensar. Es verdad que el problema del grupo, de los grupos se plantea, además voy a hablar un poco de eso en Córdoba. Porque el capitalismo deshace los lazos sociales clásicos, pero hay otros lazos que se crean, que existen y que debemos estudiar y ver. Entonces, si podemos decir algo, podemos ver que incluso el capitalismo no impide todo tipo de grupo. Hay que ver qué tipo permite y no permite. Si el psicoanálisis podría traer algo sobre los grupos. No sé, lo que podríamos decir es que los sujetos, como dicen, dispersos, dispares. Es decir, no podríamos decir ensimismados en su síntoma, para traducir eso. ¿Sí? ¿Se entendería en el castellano? Bueno, me gusta la palabra español ensimismado. No, no hay ningún equivalente. Entonces, podemos decir que, por supuesto, no son entusiastas de los grupos, pero a la vez podemos decir que un sujeto que conoce, que conoce cuáles son sus fijaciones, sus rasgos, es un sujeto quizás menos inclinado al racismo, a la intolerancia con el vecino, que el sujeto que el sujeto que cree que su modo de goce es el modo ideal. Entonces, habría que matizar el aspecto antisocial de los dispersos, me parece. Entonces, denunciar las identificaciones, agradezco la pregunta, porque cuando lo diré pensé que la palabra hacía malentendido. Denunciar las identificaciones no es una denuncia. Es que en un análisis es más bien una declinación. El sujeto en un momento, los sujetos perciben sus identificaciones. Y entonces, cuando se percibe una identificación, se mueve la identificación. Y entonces, Lacan utilizó la palabra denunciar para decir, a la vez, hacer la lista y intentar, vamos a decir, desvétir. Desnudar, desnudar. El análisis es un proceso que desnuda el sujeto de su vestido identificatorio, para llegar al corazón que llamamos la cosa, el deseo, el goce. Bueno, las neurociencias, pero no son enemigos de los neurocientistas, de ninguna manera. Y ellos tampoco. He utilizado la palabra enemigo para designar la oposición de las hipótesis fundamentales. Hay una oposición completa entre la hipótesis de un inconsciente descifrable que toca al cuerpo y que proviene del lenguaje, y la hipótesis de que los unafectos, por ejemplo, proviene de las hormonas, etc. Entonces, las hipótesis son totalmente antitéticas. Y es verdad que los neurocientíficos no se ocupan del psicoanálisis en general. En general, se ocupan de su disciplina y son más bien... Hay algunos... Tiene razón, hay que distinguir la hipótesis científica y la ideología que se construye alrededor. Y a este nivel hay diversos... Lo que no creo del todo y no he leído nada que me ha convencido de este lado, que sea bajo la pluma de Pomier o de otro, porque hay otros también, que la neurociencia permitiría aclarar algo del psicoanálisis. Eso me parece realmente es quizás algo que proviene de la buena voluntad de demostrar que intercambiamos... No sé, no sé, pero para mí, si me presentan un ejemplo, un solo, convincente... A ver, a ver... Pero realmente no lo creo. ¿Por qué no lo creo? Porque, ¿sabes? Hay un corte metodológico, no un corte de individuo, un corte metodológico entre la neurociencia y el psicoanálisis. Y cada disciplina permite asegurar algunas cosas, pero no se puede hacer pasar de un lado al otro. No lo creo, ¿eh? Bueno, entonces, eso es todo un debate. Todo un debate. Quería añadir algo que no contesté suficientemente a Ana, Laura. Es verdad que el tema es el surreto mismo, que es un irreductible. Y eso no es del tiempo del capitalismo, ¿eh? Es de siempre. Si no, no hubiera necesidad de una educación. Sí, sí, de una educación y de un gobierno que virila y castiga y todo eso. Seguro. Muchas gracias, Colette. Siempre escucharla es una experiencia y un encuentro. En realidad, me preguntaba si... Bueno, le acompañé, espero. Pero hay un tiempo, reuniendo algunas cuestiones que ya fueron colocadas, me quedé pensando en esta afirmación que argumenta, es por la diferencia de la verdad que el sujeto se puede acercar al psicoanálisis. Y creo que debe haber alguna particularidad del momento, también del momento, de la actualidad, para los psicoanalistas que están... Bueno, que estamos en esta actualidad, en este mundo, y donde, como lo ha sustentado el capitalismo, forcluye la verdad. Creo que eso tal vez nos pueda hacer pensar en una cierta delicadeza clínica, ¿sí? En el momento de las entrevistas preliminares, ¿sí? Para poder hacer resonar esa diferencia de la verdad, ¿sí? Y, por otro lado, también tenemos una preocupación, que es, bueno, es posible que el barullo del capitalismo no dé alienados los individuos, no deje resonar esta diferencia de la verdad, ¿eh? Bien, es un poco paradojal, pero creo que nos trae preocupaciones clínicas del manejo, ¿sí? Bien. Bueno, estimada Colette, quería hacerle una pregunta. Bueno, la pregunta, planteó que el discurso capitalista no puede reducir lo individual que siempre escapa. Entonces, es decir, que la estrategia misma de ese discurso conlleva en su interior una falla. Que la estrategia misma del discurso capitalista conlleva su propia falla, porque si necesita sí o sí del sujeto, y el sujeto está constituido, ¿no? Por eso individual que siempre escapa, el propio discurso capitalista conlleva esa falla, ¿no? Entonces, creo que, pensando un poco también en el deseo de Freud y de Lacan como inaugural, han podido hacer un acto que vaya, bueno, más allá de ese discurso con la creación de otro. Entonces, mi inquietud es preguntarle cuál sería entonces la falla del discurso psicoanalítico, en el sentido de pensarlo, usted dijo, dejó deslizar, o creo escuchar, en relación a los propios psicoanalistas. Si es en relación, se me ocurre, a lo que se cree, llamamos al psicoanalista ortodoxo. Si no es justamente en eso que parece como puro lo que tenemos que, ¿no? Como si fuese el oro, lo que tenemos que tratar de corromper, no con críticas sino con actos. Entonces, esa es mi pregunta. Bueno, agradecerte también mucho tu exposición, que ha sido muy interesante. Mi pregunta retoma un poco algo de lo que planteaba recién Sandra y Julia. Yo recuerdo que por el año 74, en la conferencia de prensa que le hicieran a Lacan en Roma, donde Lacan se muestra muy preocupado por la sobrevivencia, digamos, del psicoanálisis, y donde dice que hace una afirmación bastante fuerte respecto de que si el psicoanálisis, que el psicoanálisis fracasará si la religión triunfa. Y pone el acento especialmente en la pendiente religiosa por la que la institución analítica podría caer y que eso sería la destrucción misma del psicoanálisis y no permitiría que sobreviva. Esa pendiente de que se deslizara a la religión. Me parece que era un poco más pesimista en ese sentido que el optimismo que nos viniste a traer hoy. Mi pregunta es, ¿vos pensás que las condiciones de ese momento, no solo para el discurso analítico, sino también para la institución analítica con el discurso capitalista, son un poco más auspiciosas para la sobrevivencia del psicoanálisis que lo que era la época en donde el peligro era que se transformara en una religión? Porque parece que ese peligro ya pasó, porque el peligro de que el psicoanálisis se transformara en una religión. como que ha sobrevivido a ese peligro, nunca del todo, digamos, pero como si estuviéramos en otro momento quizá, el momento este del capitalismo y de la prevalencia del discurso de la ciencia, quizá deja un resquicio más interesante para el psicoanálisis. Esa es mi reflexión, ¿no? Sí, cuando digo que el sujeto no se puede acercar, sino a partir de la implícita disidencia de la verdad, es algo que efectivamente tienes razón, Sandra, se debería desarrollar. Pero podemos decir que la primera manifestación de verdad cuando alguien viene a ver el analista, incluso cuando es a partir de un nuevo síntoma, cual que sea, la primera manifestación es su sufrimiento. Es que se trata de síntomas que no satisfacen. No hay que olvidar que un síntoma es hecho para satisfacer en la primera construcción freudiana. Y si satisfacía, no sé si es correcto el verbo, el paciente no vendría a consultar. Bueno, entonces, la verdad, cuando digo que se pide a partir de la verdad, la verdad no se presenta con la pantalla, soy la verdad. La verdad hay que ver dónde se encuentra. Se encuentra primero en el sufrimiento, la guerra que genera. Y eso no hace un análisis. Somos, espero, de acuerdo, no basta para entrar en análisis. Necesitamos un paso más y es todo el problema, el problema de hacer, de presentificar para el sujeto mismo la idea que hay algo otro a buscar. Bueno, entonces, es verdad que, cuando digo que uno se acerca a partir de la verdad, no es un consejo práctico suficiente. Bueno, entonces, la otra pregunta que era, ¿qué me decía de la ortodoxia? Me escapó tu pregunta, finalmente. Ah, sí, 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 el psicoanálisis mismo es algo que responde. ¿Qué responde a los efectos de la ciencia y del capitalismo? Es una respuesta, Lacan va hasta decir, es una pequeña compensación. Pequeña compensación, es modesto, ¿eh? Entonces, es verdad que el sufrimiento de Freud, a pesar de ser una revolución realmente discursiva, no es sin el ámbito de toda la época, bien sûr. Sí, 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 sí. La faille del discurso capitalista. Quelle es la faille del discurso capitalista? Quelle es la faille del discurso capitalista? No, no pienso que haya una faille del discurso capitalista. O sea, el capitalismo es un sistema de producción, consumación, arreglo de los bienes, que no es un discurso en realidad. No se dedica a nada. Bueno, y si no, su producción no es una falla. Lo que digo es que funciona en círculo cerrado y deja alrededor y fuera de su preocupación y de su alcance todo un mundo. Y especialmente del discurso de Lamos, los sujetos, los lazos que existen todavía. Entonces, no es una falla. No sé, la pregunta sobre el optimismo, pesimismo de Lacan, podríamos discutir mucho. Incluso, incluso en los textos italianos, Lacan no es tan pesimista. Es un sí, alor. Si pasa eso, entonces. No es una previsión. Y cuando hace una previsión respecto al capitalismo, es una previsión optimista. Cuando dice que él no piensa que el capitalismo va a lograr, no sé cómo lo dice, gadgetizar el humano completamente. Entonces, Lacan me parece que alguien ha dicho algo interesante sobre la confianza, a proposito de Freud. Y a proposito de Freud, Lacan dice, recuerda que Freud hacía confianza a la sexología y que Freud confesa que es una confianza gratuita. Y Lacan escribe en televisión lo que dice mucho sobre su ética. Es una crítica contundente eso. La confianza gratuita es una falta, del punto de vista de Lacan. Lacan considera que la confianza o la desconfianza no debe ser gratuita. No debe ser de sensibilidad. Debe ser orientándose sobre la estructura. Es su posición respecto a eso que es interesante. Bueno, muchísimas gracias Colette. Gracias. Gracias. . Gracias. Muchas gracias. Gracias. Si estábamos en un concierto, ¿haría un bis? Bueno, también quería aprovechar para darle cierre a las jornadas agradeciendo a todos los docentes de la cátedra que participaron también a todos los miembros del equipo organizador los nombres, Silvana Castro Tolosa, Julia Minaudo Luciano Salinas, Sebastián Fernández Mores Victoria Lieberman y Ariel Dicen Chaus y también a todos ustedes por haber venido